El próximo martes 13 de diciembre, en punto de las 19 horas, el tenor hidalguense Fausto Villagrán ofrecerá un recital navideño en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina, en el que será acompañado por el pianista Emanuel Meneses. Fausto Villagrán es originario de Pachuca. En el 2010, debutó como tenor solista con el coro y orquesta de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Monterrey. A sus 27 años, Fausto Villagrán ha logrado consolidarse como un tenor joven y emprendedor. Ha presentado conciertos infantiles en diversas partes del país. El Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina se ubica en la avenida Benito Juárez, sin número, en el centro de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. La entrada al recital navideño es libre. Para Sistema de Noticias Calpulalpan, José Manuel Hernández Castañeda.